No, Floyd, gato, haz la aplicación, boludo, la que me mandaste. Me anda a flama el celular. No, amigo, la verdad es la mejor app que encontré como para sacar ahí. Boludo, que se apaga, está la aplicación pero mal. Onda, literal, se me la llevaban suave, boludo, y ahora puedo jugar en standard, ultra, con FPS de alto, todo. Me ha re-servido la aplicación, anda a flama, no se me laquea más, juego sin lag. Ahora estoy jugando con los FPS de alto, anda a flama, me ha re-servido la aplicación, gato. Y, gato, buenísima esa aplicación que me recomendaste para sacarle lag al juego. No, me ha vándalo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer la aplicación para que saquen el lag en Free Fire. Como ustedes vieron al principio del video, esos son testimonios de amigos míos que andan por la vida súper laviado, y les dije que la vayan a probar. Y bueno, esas fueron sus respuestas. Así que como les sirven a ellos, también les van a servir a ustedes. Bueno, la mayoría juegan en gama baja, juegan en A10, en Motorola G5, creo que me ha dicho. Uno, después tengo Winnie, que juega en un J2. O sea, súper, súper gama baja. Y con la aplicación esta, les terminó reduciendo muchísimo lag. Es más, hay uno que tiene un gama media-baja sería, porque no sería ni media ni baja. Que me dijo que puede jugar en Ultra y con FPS, es todo. Así que bueno, están ustedes que ahora la aprueben a la aplicación. Y que se fijen si pueden jugar por ahí con los FPS en Ultra. Aunque seguramente algún que otro tironcito le va a pegar jugando en Ultra, porque bueno, consume mucho RAM, consume mucho el procesador y todo. Así que, con que jueguen en estándar y no se les lague, ya es un éxito. Esta aplicación la descubrió un amigo mío, que ahora al final del video les voy a dejar su canal. Así van y ven sus videos, que tiene buen contenido. Bueno, la aplicación se llama SWATSYNROOT. Así se llama. Y como les dije, está muy bueno. Lo primero que tienen que saber, es que cuando no la vayan a usar a la app, tienen que agarrar y desactivarla. O sea, donde dice eliminar SWAT, tienen que apretar eso. Ahora les muestro igual bien cómo funciona. Esta aplicación lo que va a hacer, es aumentarte la memoria RAM. O sea, si tenés 2 de RAM, le vas a poder poner 4 o 5. Eso lo van a tener que ir probando ustedes, dependiendo del dispositivo. Está representado en megas, los RAM. Más o menos para que se den una idea, es como dijo Mati, 1000 megas vendría a ser 1 GB de RAM. ¿Me entienden? Y si ponen 3000 megas, vendría a ser 3 GB de RAM. Es tan simple como eso. Pero bueno, vamos a ponerle 3 de RAM. Ponemos crear. Bueno, te aparece el anuncio de esto, que se consumirá el almacenamiento. Ponen que sí. Dice que va a aparecer un anuncio. Y ahí es donde ponen también aceptar. No se salteen el anuncio. Eso les iba a decir. No se lo salteen los angiles. Que no le va a funcionar si no. Ahora ya te dice que queda 0 segundos. Le damos a la X. Bueno, salimos de acá. Y ya está creando el archivo. Dice que puede tardar unos minutos. Pero bueno, va a tardar unos segundos. Como mucho, tarda un minuto. No va a tardar más de eso. Bueno, listo. Ahí dice que se creó con éxito. Me tardó 30 segundos. Ponemos OK. Y listo. Acá ya la aplicación estaría en funcionamiento. Pero acuérdense. Después que la terminen de usar. O sea, esto la tienen que activar antes de entrar al free. Una vez que la activan. Listo. Ya salen y entran al free. Así, normal. Después una vez que ya salen del free. Tienen que acordarse de entrar a la aplicación. Y poner eliminar. Sí, listo. Eliminar. O se eliminó con éxito. Ya ahí, bueno. Ahí cierran la aplicación. Y después cuando vuelvan a entrar. Tienen que de vuelta poner la memoria RAM que le quieran agregar. Pero bueno. Prueben de a poco. Como les dije. Vayan y prueben. Primero agreguenle por lo menos 2000 megas. Que vendría a ser 2 de RAM. Y si le da para 3. Prueben 3. Pero no agreguen así 3 de 1. Pero ya con 2000 megas calculo que van a andar. Les dejo el canal de mi amigo. Para que lo vayan a apoyar. Si es que les gusta su contenido. Y nada. Suscríbanse de mi parte guachu. Porque es mi única medicina.